Sí, sí, lo escucho. Perfecto. Antonio, en la introducción mencionaba que ustedes el mes que viene cumplen 70 años, ¿no? Y digamos, para una organización empresarial productiva, ese tipo de fecha, y sobre todo cuando es de larga trayectoria, ya dice mucho. ¿Qué han sido estos 70 años? ¿Cuáles son los desafíos que ustedes tienen ahorita frente a los que pueden haber tenido, no sé tu edad, pero obviamente no creo que haya estado... Tampoco te la está preguntando. Sí, en el inicio de Azovarinas. Sí, bueno, a lo largo de los años Azovarinas ha luchado por mantener la gremialidad en el estado varino. Conjuntamente con los municipios que nos unen a toda la localidad, hemos estado haciendo a través de Azovarinas, asociación base... ¿Cuántos productores rurales agrupa en la actualidad Azovarinas? Azovarinas actualmente tiene una nube de unos casi 700 productores agremios. ¿Y eso en cuántos municipios mencionabas? Escucha, nosotros tenemos... Azovarinas está constituida por 13 municipios, de los cuales en cada uno tenemos una asociación. Azovarinas funciona como asociación base y está conformando actualmente la federación que labura en los 13 municipios. ¿Y los productores en qué áreas están? La nube de Azovarinas son aproximadamente 600 productores que tiene ella agremiados, pero cada asociación mantiene también su nube de productores. Y obviamente... ¿En qué rubros atienden, tienen de esas más de 600 personas? Nosotros, como nuestro nombre lo dice, somos asociación de productores rurales. Nosotros mantenemos productor agrícola como productor pecuario. Nosotros en los rubros agrícolas tenemos maíz, tenemos sorgo, tenemos arroz, tenemos soya, tenemos irasol en la parte de cereales. Y en la parte pecuaria tenemos la parte de bufalina y la parte de bovino. Recordemos que estamos entrevistando a Antonio Espinosa. Y tiene cifra de producción de lácteos, de carnes... Obviamente, cuando hablamos del sector pecuario, hablamos de una gama de productos a nivel lácteo, como son leche, queso, mantequilla, natilla. A nivel de carne, hablamos de bovino y ufalino, todo lo que respecta a todo el mercado cárnico. Sí, me refiero a la cifra de producción. Ah, la cifra. Sí, sí, sí. Bueno, Barrio tiene alrededor de... Un científico de... Un científico de reyes a nivel de eso, pero a nivel de producción, mensualmente, manejamos a través de los mataderos de eso. Ya, recordemos que estamos entrevistando a Antonio Espinosa, presidente... Eres presidente, ¿no? Sí. De la Asociación de Productores Rurales del Estado de Asobarina. Antonio, veíamos que en meses pasados ustedes recibieron generadores eléctricos provenientes de China. Quería saber un poco del funcionamiento de esos generadores, tomando en cuenta las fallas en el servicio. Esta idea nace, esta idea nace de Asobarina, y es la primera importación que hacemos de equipos para nuestros productores. Trajimos 20 equipos generadores de electricidad para nuestros productores, de 41 kVA cada uno. Entonces, tomamos el proyecto, conformamos a través de una empresa aliada, que estuvo allá, hicimos la negociación, recogimos el dinero, y trajimos el buen equipo. En un periodo de cuatro meses. Entiendo que los principales beneficiarios son productores de leche. Obviamente. ¿Qué pasa? Recordamos que nuestro gremio, nuestro gremio agrícola, es uno de los más vulnerables, porque a nosotros nos afecta la luz, el combustible, la realidad, los avigados. Entonces, a nivel de producción, una finca que está totalmente subida, donde no tenemos electricidad, pues entonces los equipos, como son los agremios mecánicos, como somos el enfriamiento de la leche, nos vemos afectados, pues, y ofertamos esos generadores a nuestros productores que tenemos agremiados. ¿Cómo está la seguridad en el campo de Ibarinas? Bueno, esa ha sido una punta de lanza de la asociación. La asociación, a nivel de, por eso es que hablamos de gremialidad, mantenernos unidos, pues entonces defendemos todo eso que nos estaba pasando. Teníamos la seguridad donde teníamos invasiones, donde teníamos aviatos, donde teníamos secuestros a nuestros productores, y a través de la asociación hemos luchado y combatido todo eso. Ahorita, puedo hablar que Ibarinas, de un 70%, que estábamos padeciendo por esas vicisitudes, hoy en día, oscilamos en un 7% de lo que hemos totalmente frenado las invasiones. Al no haber invasiones, pues entonces no tenemos esa gran cantidad de roms. Es Antonio Espinosa, de Asobarinas. Antonio, ¿cómo se encuentra en este momento la relación de los productores pequeños, como en el caso de ustedes, rurales, con el Instituto Nacional de Tierras? ¿Entendemos que en algunos casos ha habido devolución de tierras que fueron objetos de acciones tipo expropiación en la época del presidente Chávez? Bueno, recuerda que nosotros somos totalmente apolíticos, pero nosotros trabajamos, nuestra capacidad es simplemente trabajar y producir. Nosotros trabajamos de la mano con los dirigentes del Estado que estén ahí políticamente. Entonces, a nosotros nos corresponde ir allá y ellos venir acá. Tenemos que tener una relación amistosa para que podamos ofrecer beneficios a todos nuestros productores. Y en ese trabajo con el Instituto Nacional de Tierras, ¿tienen alguna agenda pendiente, digamos, en decisiones que competan al INTI? Bueno, actualmente, ahorita tenemos solamente un caso que acaba de ocurrir, una competencia legal que está sucediendo aquí en el Estado de Argentina, pero anteriormente habíamos resuelto todos los problemas en meses de trabajo junto con ellos. De esos afectados, pues, hicimos una comisión, nos sentamos con ellos y hemos resuelto todos estos problemas. ¿Cómo están con respecto a la suficiente o no capacidad para el empleo o la existencia de personal que pueda bregar en el campo, que conozca el trabajo del campo, que ustedes hayan formado? ¿Tienen personal suficiente? No, para nadie es un secreto las cosas que están pasando actualmente en Venezuela. Entonces, mucha de esa mano de obra que nosotros ofertamos y que necesitamos en nuestro campo se ha ido a otro país, que es lo que llamamos la diáspora. Entonces, tenemos una escasez innumerable de mano de obra para ofertar en nuestros predios. Entonces, bueno, hemos estado luchando, trabajando, preparando el personal que viene de relevo para que trabajen con nosotros y podamos producir. Pero sí, no, no es un secreto que hay una deficiencia de mano de obra en nuestros campos. En este momento, por ejemplo, la remuneración o el ingreso mensual de un trabajador que esté, digamos, bajo la tutela de un productor rural en Barinas, ¿cuánto puede estar ganando mensualmente? Bueno, si hablamos que se le paga completo a esos sueldos, donde hay entre los 350 o 400 dólares mensuales. Y hablamos donde un chinquero le da la comida al trabajador, hablamos de 150 dólares y él es a todo costo, él le oferta la comida. Hay esas dos modalidades. Es Antonio Espinosa de Asobarina. Antonio, fíjate que este es un programa de corte económico y aquí, digamos, hemos entrevistado en los últimos meses distintos empresarios, representantes de organizaciones gremiales de la gran industria, de la mediana, de la pequeña, del sector comercio. En el caso de los productores agrícolas y la queja, pues de todos ha sido la carga impositiva, que viene por los impuestos nacionales, los impuestos municipales y ahora se le suma el tema de la ley de pensiones desde junio pasado. ¿Cómo es la realidad impositiva de un productor rural? Bueno, si nos ponemos ahorita a analizar prácticamente los productores agrícolas, estamos trabajando a pulmón, casi a pérdida. O sea, vuelvo y te repito, para mí es un secreto la dificultad que está pasando en el país. Pero nosotros somos ese gremio que nunca nos hemos parado. Actualmente el campo está operando un 70, 80 por ciento porque el campo no descansa. Nuestras vacas no dejan de comer y nosotros no podemos dejar de atenderla, igual que un cultivo. Entonces, la problemática que tenemos que es innumerable, nosotros debemos atacarla y defenderla. Entonces, estoy hablando de que nosotros apostamos a nuestro país, apostamos a trabajar, apostamos a producir. Entonces, estamos prácticamente cuando no tenemos ese apoyo de la banca privada, de la banca pública, entonces trabajamos a nuestro pulmón. Con nuestros productos salimos al mercado, pero nosotros somos las únicas personas que no le ponemos precio a nuestros productos. Nosotros salimos a la venta, acá llegó un producto y más bien la población no le pone el precio a nosotros. Por ejemplo, lo que tiene que ver con ese papel que jugó en un momento dado Agroisleña, hoy día, por ejemplo, los insumos agrícolas, ¿quién se los provee? ¿Se ha resuelto a través de la importación directa? Bueno, fíjate que Agroisleña fue una casa comercial que en su momento fue para todo el campo de una herramienta de mucha ayuda. Hoy en día, pues, existen casas comerciales de parte de la industria, de parte de la cámara privada, como de la cámara pública, pero sin embargo, entran las importaciones a través del gobierno. Pero muchas de esas cosas no están a la mano de lo que nosotros podemos adquirir. ¿Por qué? ¿Por el precio? Porque la remuneración de lo que nosotros producimos no alcanza para eso. Hay que estudiar, hay que sentarse, hay que hacer meses de trabajo para poder colocarle los precios a los que nosotros producimos. Por decirte algo, a nosotros nos cuesta producir un kilo de queso, tres dólares, y salimos a venderlo a dos dólares y medio, pues entonces nos vamos a pérdidas. Entonces, nos cuesta producir un kilo de carne, y la carne cuando la prestamos en el mercado, pues nos vamos a pérdidas. Toda esa serie de cosas que acarrean problemáticas, como un tercero, como un flete, como una salida, ¿cómo se llama? A otro mercado, pues distante de Varinas, pues nos acarrean un costo. Entonces, estamos optando por las importaciones, por las exportaciones. Bueno, muchísimas gracias, Antonio Espinosa, Asociación de Productores Rurales del Estado Varinas. Vamos a publicidad.